Esto va para todos los amados Y para ti Catorce febrero vaquiam Pichinete así y talotón Pichinete caime si uña con y yo Pichinete caime si uña con y yo Si igual o mi Pichinete así y talotón 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 Pintzikabiku, taino nyalo Ya sabi koniru Ya sabi doyusimu Ina joa ni malumi Ina joa tukwa lumi Ina joa ni malumi 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 Ina joa ni malumi